Muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana. Miren señores, yo quiero rápidamente tratar un par de temas. Lo primero es referirme a la oficina para el ordenamiento del transporte OPRED, que es la oficina que maneja, que opera el metro de Santo Domingo, que opera también el teleférico, tanto aquí como en Santiago. Que luego de la detención en el día de ayer y del atropello por el del cual fue objeto ese importante youtuber mexicano conocido como Luisito Comunica. Inmediatamente empezaron a colocar letreros en las estaciones del metro de las cosas que está prohibido hacer en sus estaciones. Miren el letrero. Restricciones de seguridad. Eso no estaba colocado cuando Luisito Comunica estaba grabando un video de esos que él suele hacer para colocar en su canal de YouTube. Que Luisito Comunica lo que hace es promover los países que visita. Él va a diferentes países en el mundo. Él ha recorrido gran parte del mundo y promueve esos países. Ese letrero no existía. Y ayer, ayer nosotros reclamábamos precisamente eso. Yo dije, pero si ahí no hay ningún letrero que diga usted aquí no puede tomar fotografías, usted aquí no puede hacer videos. ¿Cómo yo debo saber que eso está prohibido? ¿Cómo lo puedo saber? No lo puedo saber. Ayer, entonces, ayer, de forma apresurada, luego de la metida de pata, porque José La Luz en el día de hoy en su comentario presentó un video que nosotros habíamos también visto, donde se ve esa actitud violenta, agresiva y respetuosa por parte de un agente del CESMED, que es la seguridad del metro, en contra precisamente de Luisito Comunica, también de un youtuber dominicano, creo que se llama Cuamán RD, un influencer dominicano que le estaba acompañando a él en este lugar y otra persona más. Y hay que ver la forma agresiva como este agente del CESMED la emprendió en contra de ellos. Entonces, hoy ponen estos letreros. Perfecto. Ahora, ahora sí, un ciudadano no puede alegar, no puede alegar ignorancia, no puede decir, bueno, yo no sabía, no dice nada, ahí están los letreros. Pero no había por qué, no había por qué tratar de esa manera, de esa manera, a ese importante youtuber que estaba visitando la República Dominicana. Miren, por otro lado, el buen amigo Pablo Ulloa, como dijimos más temprano, se había comunicado en el día de ayer con nosotros para el tema de esa reunión que se produjo en la tarde, en el Distín Diario, donde la Comisión General que está estudiando, o que estaba estudiando, la ley 1.24 sobre la creación de la Dirección General de Inteligencia, la DNI, esta ley que, como ustedes saben, afecta, va en contra de la libertad de expresión, de la intimidad, de la privacidad de los ciudadanos. Bueno, pues, ayer ellos presentaron, ¿verdad?, un documento donde se hace una sugerencia de una nueva redacción de los artículos que han recibido mayores ataques, o sea, que han sido más cuestionados por los diferentes medios de comunicación, comunicadores y también importantes juristas del país. Esa propuesta, bueno, que hasta el momento no la he visto, por eso no voy a emitir ningún juicio sobre ella hasta que pueda verla, hasta que pueda estudiarla, analizarla y compararla con la actual legislación, con la actual ley 1.24 sobre el DNI. Aunque yo me inscribo, y lo dije también hace un buen tiempo, me inscribo en lo que decía esta mañana don Julio Martínez Pozo, ¿por qué no derogar esta barbaridad, este adefesio jurídico, y empezar de cero con un debate, con una conversación, una participación de los diferentes sectores del país para crear una legislación que esté acorde a nuestra Constitución y a las leyes, que no viole ningún derecho fundamental, como sí lo hace, como sí lo hace, la ley 1.24. No es un tema de forma, ni de que se dice de esta manera, ni de la otra, como han querido decir, no, no es así. Esa ley viola la Constitución de la República y viola derechos fundamentales del ciudadano. Entonces, esa ley yo prefiero, en vez de estar haciéndole arreglitos, poniéndole aquí, o quitándole allí, o haciendo un parche, yo prefiero que esa ley se derogue, si se convoque a todos los sectores involucrados, para tener una verdadera legislación, donde sí se respeten los derechos ciudadanos que están establecidos en la Constitución de la República. Cambio y fuera.